hola hola mi amor miren qué lindo buenos días miren les presento aquí el parque de milán creo que nunca se los había enseñado que mi amor qué te pasó hoy el piecito de mi gordito ya mi amor tienes que ir despacio dale voy a mostrar de los chicos tu parque que nunca le hemos enseñado tu parque hermoso este es el parque de milán creo que nunca se los había enseñado la verdad no estoy segura pero bueno si no se los enseñe es este miren es bastante grande se lo dimos para su cumpleaños número 4 y sí creo que nunca se lo había enseñado y bueno este fue uno de sus regalos más grandes que recibió ese día y ya mira sonríe sonríe eso más fuerte te tiró más fuerte a la una mírame pues mírame 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 y no mi amor y bueno por aquí sube con sus piecitas manos tiene una campana tiene algo para ver creo que es como y bueno este es el resbalador hay una casita y aquí muchas veces venimos y nos tomamos un cafecito o a veces desayunamos los domingos y aquí se puede jugar con la arena que se mete oro y aquí hay una escalera y bueno este es bastante largo es súper lindo y aquí vamos a saludarlos hola 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 buenos días yo también me voy a tirar a la una mírenme por aquí a la una a las dos de las tres me encanta un columpio creo que así se llama columpio 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 ay qué rico y mira mira qué estás haciendo las vueltas muéstranme a ver da las vueltas pues guau no pero tú te haces no siéntate siéntate yo tengo la vuelta siéntate yo tengo miedo no y yo te hago la vuelta para quedarse quieto 1 2 3 y a las 3 listo ahí va la vuelta y bueno así empezamos nuestro blog el día de hoy estamos aquí en el parque de milán y vamos a tirarnos los dos de acá a ver vamos a usar éste los dos dale pues vamos a tirar los dos sube tú puedes bueno pero mira por la cámara ah 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 no ah Pero mira la cámara Eso No te subas ¿Te gusta? Sí ¿Más duro? Sí Súper rico Ay qué delicia Nos encanta este parque Hace unos días tuve como Un estado de pánico Diría yo Cuando me encontré una boa Enorme Inmensa De más de dos metros y medio Aquí en este parque Era un sábado Como hoy Yo también Miren este niño se durmió Miren ¡Hey! Se me ve todo ¿Te gusta dormir así? Sí Ay qué rico ¿No? Duerme Pero se me está viendo acá Duerme Ay se quedó dormido mi lancito Bueno Entonces si como les iba diciendo Tuve un estado de pánico Pero no un ratico Ya les sigo contando ¿Vas a jugar? Dale pues Dale pues Ah sí Te voy a comer Entonces yo Ahí voy Ahí voy Ah sí Este char Espera 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 Ay se fue Se fue Este char Estoy paniqueada Hay un nido de abejas Ay no 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 Ay no 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 Hay que salirnos de acá Ya Miren eso No 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 Nada Vámonos de acá No 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 Miren eso No 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 Hay que esperar A papi Si la ven Ay no puedo grabarles bien No 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 voy a dejar subir Ven 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 demuestro Ven Estoy lejos Le tuve que volver Ven 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 sube 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 rápido Sube Ay no de verdad Estoy paniqueada Por los que les voy a contar Y apenas te acaba de pasar esto Mira no te puedes subir Mira Hay abejas ahí arriba No te puedes subir Porque te pueden picar Es un nido de abejas Vámonos Ahorita que viene papi Que las quite No sé qué va a hacer Ay Ay no Menos mal me subí con él Corre mami Menos mal me subí con Milán Ay no Ay de verdad Ven vamos a sentarnos aquí un ratito Ay Dios mío que susto tan horrible Ay no 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 Yo de verdad no había visto esas Avispas abejas No sé Son avispas Son avispas Ay no Tienen un nido allí Tienen un O sea Le dije Mila súbete Te tiras al rebalador Como sabes Como para hacerle un shot Para grabarlo Él me dijo Mami yo quiero jugar al shark O sea Él quiere que yo sea el tiburón Y lo vaya como a comer A agarrar y así Le dije bueno ahí voy por ti Y el subirme y ver eso O sea Yo estoy O sea Sorry Subirme y ver eso Me entró como Pánico Porque ya hace unos Cuántas semanas Tres semanas Sí Prácticamente hace tres semanas Ay no Ya sudé Y toda la cuestión Hace tres semanas Tuve un Tuve un estado de pánico Porque como les iba diciendo Me encontré una boa gigante De más de dos metros y medio Que se acaba de comer A un gato Al gato aquí de la vecina No era mi gato Muchos pensaron que era mi gato Cuando lo subí a Instagram Entonces Sí Se acaba de comer Esa Esa boa horrible El gato Y estaba aquí Aquí Les digo Estaba allí Viva Con el estómago Con el estómago Grande De haberse comido El pobre gato de la vecina Y no se me acuerdan Me da un asco Un mejor dicho Asco Me da miedo Me da pánico Me entra todo Le tengo pánico Pánico Y mucho terror Miedo a ese tipo de animal Que es la boa Y bueno Sí me entró el pánico Era un sábado Como el día de hoy Hace tres semanas Lo miraba desde la vea De mi casa Y no Fue horrible O sea Saber que mi hijo A veces en la mañana Me dice Mami Yo quiero ir al parque Y le digo Ve Ve al parque Y yo me quedo sentada En mi comedor Desayunando Entonces eso sí fue No llames más a papi No lo llames más No más Papi está ocupado Ajá Y el saber que No sé Mi hijo Me puede haber dicho Ese sábado Mami quiero ir Y yo dice Bueno ve Y mi hijo corre Y él no mira O sea Él corre y va ahí Como que no ve peligro No ve nada Y él y yo Pensar O imaginarme Que eso hubiese pasado Y mi hijo Se hubiese subido al colombio No sé No sé si la hubiese visto Hubiese gritado O no la hubiese visto No sé Bueno y Desde ese día No venimos al parque Hace tres semanas No vas a tener Hay que ir a la casa Mi amor ¿Quieres ir a la casa? Vamos a la mano Bueno vamos Entonces sí Hace tres semanas No veníamos al parque Porque yo tenía mucho miedo Y yo no quería Que nada le pasara a él Y miren lo que pasa hoy Hay un nido de avispas En el parque Ay no Qué susto No sé No sé mi esposo Qué ir a hacer Si la va a tumbar Si eso se va a quemar Yo no sé No tengo idea Lo que sí sé Es que me voy a Voy para el cuarto Le tengo mucho Miren Ay miren Les voy a mostrar algo lindo ¿Ves papi? Miren Les voy a mostrar algo lindo Para que cambiemos de tema Y dejemos de pensarte En esos animales horribles Les voy a mostrar Mi planta Mi mata Mi arbolito de limones Miren qué lindos Yo los toco con mucho amor Si los alcanzan a ver Esta belleza tan linda Por acá tengo otros dos Está llenita Llenita Cargada De limoncitos Y acá abajo también hay Ay mira Se me secaron dos Estos son bebés Ya les muestro ¿Por qué se habrán secado? ¿Por qué se habrán secado? ¿Qué pasó? Ay mira ¿Qué se hizo? Miren Acá hay cuatro Bebés Y donde más Acá también Lo mejor dicho Es que mi módica Está llena Ah Me chuse De limoncitos Acá también hay tres Ojalá me salgan bien lindos Y Ay Dios Miren acá Y por aquí hay Cuántos Esta belleza Miren esto Están súper lindos Ay juepu Ya volví a chuzarme Miren qué lindos Hay dos Cuatro Seis Ocho Diez Once Doce Doce Bebés más Y bueno Esta es mi módica De limón Súbete el pantalón Mi vida Está bojazo Súbete el pantalón Mi amor Está bojazo Saca el pie A ver para que no tengas Arena más ¿Ya no tendrás más? Sí ¿No tendrás más arenita? No ¿No? Yo creo que ya se los había mostrado Tampoco Creo que sí Ya les había mostrado Mi gim Ay Mi gimnasio Algo chiquitico Lindo Miren Dos ventanitas Tengo aquí mi bicicleta Mis mancuernas Algunas cositas de milán Pesas Ligas Y bueno Tengo este que Uh, así yo lo tengo Me lo regaló mi esposo Cuando éramos novios Me acuerdo Y me encantaba O me encanta Tengo esta también Para hacer mucho cardio Y tengo esta Linda Quiero otra máquina Vamos a casa ahora Ay mi amor Casita me cae Ya pasó Vamos Abre Estoy ya en casita ¿Quieres agüita? Sí Ok, vamos a tomar Chau 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 Chau